Vivido en estos días lo bueno, lo malo y lo feo de las fiestas. Después de estos comerciales, aquí en la revista dominical del canal de los puneños. Pausa y volvemos. Adelante. Yo estoy orgullosa de mi comunidad. Yo estoy orgulloso de mis paisajes y cultura. Y yo porque mis máscaras le dan vida al carnaval. Yo estoy orgulloso de mi hermano. Gracias a la ayuda que brinda Beca 18, mi familia y yo estamos más tranquilos y así puedo prepararme para tener un mejor futuro. Yo estoy orgullosa de esta bodeguera. Gracias a las obras en nuestras carreteras. Las personas pueden viajar más seguras y más tranquilos. Y pequeños negocios como el mío pueden crecer mucho más. Yo estoy orgullosa de mi profesora. Jaligualma no solo nos ayuda a tener alumnos saludables y con más energía. También nos ha apoyado con materiales, instrumentos y capacitaciones pensando siempre en el futuro de los niños. Yo estoy orgullosa de mi profesora. Perú, progreso para todos. Gracias a usted. Foro TV es el mejor canal de la televisión puneña. Por usted tenemos la mayor cobertura regional. Somos el primer canal puneño que llega a todo el mundo. Foro TV, orgullosamente puneños. Ingeniero Augusto, ¿por qué cambió de cemento? Ingeniero Porfirio, porque Cemento Wari es fuerte, seguro y resistente. Y me convenció Ingeniero Augusto. Ingeniero Porfirio, como tiene que ser. Cemento Wari, fuerte, resistente y seguro. Para la construcción de grandes edificaciones. Nuevo producto de alta calidad internacional. Cemento Wari, fuerte, resistente y seguro. Con la garantía del ingeniero José Romero. Concesionario autorizado para la región Puno de Honda. Motores estacionarios, motobombas y motoguadañas. Electrobombas, martillo minero Bosch. Generadores eléctricos y motores fuera de borda Yamaha. Máquinas de soldar, hidrolavadoras y aspiradoras industriales. Contamos con un servicio técnico autorizado por las marcas que representamos. En Puno, Avenida El Sol, 926. Rommel Maquinarias. Con la garantía del ingeniero José Romero. Te garantizo. Que esta Navidad nos encuentre más unidos que nunca. En familia, en amor al niño Jesús. Que esta Navidad te encuentre bien abastecido. Con el mejor stock de licores, galletas, insumos para los productos navideños. Y en exclusiva, Panetones Sayon. Delicioso sabor y mejorable presentación. Y a los mejores precios de la región. Y ahora, en exclusiva. DASUR te vende leche bonglé. Leche evaporada con vitaminas A, C y D. Leche bonglé. Pídela solo en DASUR. DASUR, la más prestigiosa abarrotera del sur. Te hace vivir y disfrutar de una espumante y deliciosa Navidad. Y un año nuevo inolvidable. DASUR, lo más completo del sur. Avenida El Sol 652. Ahora, ¿qué dirán las demás? Y eso no es todo. Ingrito masivo en todas las áreas. Derecho, ingeniería civil, medicina, ingeniería de mina, topografía, odontología y muchas más. Por eso, no te equivoques. Somos la Academia. Informes e inscripciones. Chirogrima 224. Juliaca, plaza de arma. Inscripciones abiertas. Sonríe, llegó Navidad y en Caja Arequipa nos gusta verte muy feliz. Verte muy feliz en Navidad. Tenemos el crédito a tu medida para hacer más grande tu negocio. Para hacer más grande tu sonrisa. Además, podrás llevarte lindos premios y regalos por campaña. En Navidad todos van a sonreír. Sonríe, porque la Navidad se vive mejor con Caja Arequipa. Impulsando tu bienestar. Colegio Galeno, líderes en tecnología educativa. Nuestros alumnos logran siempre alcanzar el conjunto general y los primeros puestos y los exámenes de admisión a las diferentes universidades del país. Nuestra alumna, Saditi Conaquenta, sin haber concluido la secundaria, ingresó a la UNAFUNO en el primer puesto de Ingeniería Civil en el examen general septiembre dos mil quince. No te desayunas a Saditi Conaquenta, que es en el primer puesto de Ingeniería Civil, soy alumna de Tolito. Y muchos más. Tú también forma parte de Galeno. Inscripciones abiertas para el año académico dos mil dieciséis. Informes F1. Girón Teodoro Valcarce, el ciento cuarenta y dos. Girón Santiago Giraldo, doscientos cuarenta y siete. En Juliaca. Girón, nueve de diciembre, doscientos setenta y cinco. Frente al Banco de la Nación. En hoy, tú los primeros. Bienvenidos a la segunda hora de su revista dominical. Esto es Foro TV presentando Foro Dominical a través de su doble frecuencia en señal abierta. Canal treinta y tres y canal cuarenta y tres en señal abierta y canal quince en cable más para Puno y Juliaca y canal ochenta y uno por cable estación. También estamos a través de www.forotv.p, la página web que nos lleva al mundo. Lo bueno, lo malo y lo fecuito.